qué onda cómo está bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo hoy es lunes lunes de gameplay ya saben y bueno tenemos un gameplay que la verdad me han estado pedido bastante van a me lo pidieron mucho mucho semanas tras semanas al falta cuando va a subir un día con la falta de 90 en gta 5 cuando lo vas a hacer bueno pues hoy es ese día carnales hoy regresamos al gta y por sólo me acuerdo el día es que le cambié la imagen la neta ya no es cholo o sea ya más ya ya parece más no me no manches ya parece más que una quinceañera esto ya no ya ya este pues salió de control carnales ya bien mis carritos muy abandonado tengo esto eh muy la mamalona ahí está miren nada más y los y los nuevos de casa apuntarán falta y cuál es la mamalona güey me imagino que la pick up roja que está ahí atrás verdad no 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 la que está aquí la clásica no carnales la mamalona es ésta no hombre no mames mira el trabajo de pintura bien chingón no carnales esta es la de los domingos pero como el lunes de gameplays hoy no la sacamos podemos sacar un evo ahí está el doble del gti nada más ja 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 hoy vamos en evo hoy si tengo ganas de te voy a dar de potencia el día de hoy ay carnales siento bien raro estar jugando gta tiene mucho que no jugaba gta y y es curioso porque grande foto es uno de mis juegos favoritos y no sé por qué de repente lo dejo de jugar qué hermoso es este carro qué bonito es hay gente aquí hay gente con el cotorreo no o hay pocos poca banda pero sí pero sí hay me preocupa mucho el look del chono la neta eso eso no está bien no está bien compasó de o ese volante verde que pedo de que hace una carrera no carrera especiales fiesta playa ahorita no homie la neta no saben que ya es tiene tanto que no entro a este juego que hasta el pobre vato que siempre salto de las cenitas ya está bien contento de decir no mames este voy al fin me dejó en paz ya no me va a saltar nunca no cabrón ahorita voy a sentarte la pinche tiendita vas a ver esto no se va a quedar así tengo que llegar a este a recuperar mi territorio hacer valer mis derechos como ladrón oh mames mira ya está me estaciono bien qué pedo conmigo wey antes era acá estacionate acá de fuga wey en la tiendita así para pelarnos en corto ya le pego un chingazo al carro no hombre pinche tiendita acá si supieras que te va a llevar la chingada carnal saca la pinche órale 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 cabrón órale el tonaya wey el tonaya lo voy a chingar ahorita ahí está mira las de passport wey no hombre wey vamos a ver los pomos buenos ahorita vas a ver órale cabrón órale está perdiendo ok está bueno está bueno si me gusta oh no 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 mames espérate cabrón ok hay pedo es mi carro no no me acuerdo que el carro estaba allá afuera cabrón no mi carro wey no me acuerdo oh fuck no mames no banderas armó un desmadre aquí no me acordaba que mi carro estaba allá afuera pendejo y me hubiera puesto donde lo paré primero y no hubiera pasado nada aquí hubo aquí hubo aquí hubo en el dedo justamente con el que ibas a disparar wey ahí te di cabrón no 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 espérate oh te mamaste wey le estaba disparando a las abritas carnales no hombre solo mojándome sin carro no carnales hoy no fue un buen inicio la verdad eh vamos a hablar de la seguranza la seguranza a la walmart no mames no mames ni lo que me robé cabrón tengo que ir por la venganza con el chinito la neta depósito de morsemito donde chingado esta esa madre wey vienen dos vatos para aca una granada en la mano culo eh no me gusta no me puedo subir a este carro tengo una granada cabrón tengo una granada eh mira nomas mira nomas ya viste mira granada ahí ya viste granada una granada wey no que pedo ahorita wey no no duda es un sarda ni tantito wey monta mi carro no mames wey esta bien lejos cabrón como chingado voy a llegar hasta allá que triste wey nuevo modo adversario wey no quiero wey quiero mi carro cabrón lo quiero recuperar hombre no fue una muy buena opción esa de robarle a ese chino la verdad es que no me salió nada bien ahorita no joven gracias no es que me estoy mojando que voy a tener chingado por mi carro no me voy a ir corriendo hasta allá no me voy a ir corriendo hasta allá la neta aun recuerdo cuando salió este juego la emoción de jugarlo por primera vez la verdad es que no mames este juego esta muy cabrón ya cuantos años tiene que ser este juego y todavía todavía lo ves y dices no mames esta muy cabrón todo el mundo que hicieron aquí bueno con una chingada que no cabrón que no no chingada madre es pinche super black ya me tienen hasta la madre carnal no se ve como les llamaba desde la aplicación y yo no ahí están levantando pasaje no se va a subir joven oiga mire que barato le cobro un 20 nomás allá donde va no cabrón que no chingado wey ya se fue wey va a tu bien no se enojan estoy diciendo que no cabrón oye ya me estoy mojando muy feo no puedo entrar pinche juega cagada wey ahí está y ahorita que estaba diciendo ah esta juega está con madre ya no me quiero mojar wey no saben que pues déjeme darle al huevonazo al huevonazo de mi mecánico ahorita ganas hijo de tu chingada madre wey no no mames y de jotos eh de lejos y todo no mames mal ahorita no cabrón ya he pensado unos ratos estar chingando wey aguanta hombre wey man yo no quería pero voy a tener que robar wey uno quiere ir por el camino del bien ¿verdad? pero que no el mini chingadera no hombre no mames pinches uber carnales ya me tienen hasta la madre oh con una chingada wey la verga comi la verga órale yo también por pendejo ok eso la verdad no salió como yo lo esperaba wey a madre ya me quedan cinco granadas wey no voy a dudar ni tantito en usarlas quita señora ya me dejaron más lejos creo wey quítate a la chingada vamos a puto ole que pedo que es neta oh no wey no mames no mames atravesó el vato ese wey que pedo anda bueno ahora si voy por mi pinche carro cada vez veo más lejos el llegar por mi carro es un carro rojo allá que pedo con eso ya ven tiempo sin jugar esta madre que ya no se ni que onda con ese pinche carro rojo que hubo de pro wey acá no 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 vámonos una persinadita y cruzamos así sin verba ay ya viene mi carrito ya quiero llegar por el se ha muerto neta wey es neta ya me voy a poner pinche hardcore wey ya ya fue mucha mamada órale la chingada puto vámonos ya estuvo wey nada de 5 estrellas para esos pinches ubers wey ya quítate cabrón que quiero cruzar no estás viendo no seas mamores en serio es neta no mames si nunca voy a poder ir a por un pinche carro bueno cada vez nos acercamos un poco más yo digo que otras 20 muertes y ya llegamos yo pienso unas 20 muertes más tal vez podemos llegar sin ver sabes que carnal la tendré que robar otra vez ya parezco testigo de Jehová como ando vestido ando portando bien y todo pero la banda me obliga me obliga a caer en la tentación del robo del hurto qué pedo esto es un pinche carro caro ¿no? pegue este mi pinche carrito al fin cabrón al fin mucha seguranza no me lo puede llevar a mi casa oh por dios por qué le pueden hacer pinches claxos a los carros wey no dejen que los huevos saquen lo naco que llevan dentro por favor cabrón hoy no más hoy no más oh no ya cállate eso pinche madre wey que ese es el típico compa que no no wey que si tiene un zuru le pondría frente de challenger wey no mames no mames hay que huir del chundin banda es neta wey es neta que allá atrás viene el vato no mames no mames neta no lo puedo creer si viene atrás de mi siguiéndome todavía wey es como ah no mames ese pinche al falta wey me puso el reto de seguirlo wey a ver si puedo seguirlo de cerca vamos por acá wey oh te mamaste wey no 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 otra vez cabrón otra vez oh traigo el filero wey fum puto fum ay pinche mini jorge como mamas wey no mames cabrón mames cabrón ay pues vamos por el pinche carro otra vez banda no 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 esto yo vine a perder esta partida wey mira este puñete saca apuntado no me apuntes pendejo no me apuntes puto no me apuntes con la alarma cabrón saco el filo ahorita en corto wey no hombre no mames wey porque voy a tener que ir por mi carro otra vez chingadera monta mi carro otra vez hasta acá jajajaja no mija pasaste por el lugar equivocado te engañe jajajaja 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 no es cierto ok yo me dijeron idiota de aquel lado ay cabrón ay ay que rojo vamos corre el falta a huevo eso es todo carnal maten en los tres ahhh vamonos vamonos inicio del evento que evento va a empezar wey caída más larga exitosa oh a huevo yo eso puedo hacerlo wey jajajaja ya va a empezar el pinche evento wey yo necesito necesito un avión no pero para allá no es wey a ver dame chance dame chance cabrón estás viendo que estoy dando la vuelta y estás viendo y no lo ves ponte al pinche aeropuerto wey cual me saca a ver esta international airport ahí está salida y aquí para donde ok para allá y aquí quiero pensar que es esta aquí faltan los señalamientos eh la voz es de pedo del gobierno en corto esto es por un avión carnales era por la otra creo no hombre este motor ya está bien jodido banda pero bien jodido si es por es por acá chinga o es neta es neta este vato no mames no mames espérate cabrón está mi carro ahí no mames te pude haber pasado por aquel lado pero ya saben como le gusta batallar ay cabrón tú me mataste tú me mataste puto la otra vez no me acuerdo tú subete gasparín pinche puerta güey ahí la dejó a toda madre aquí lo despegamos no hay pedo empezó el desafío ahí está vamos para arriba para arriba hijo vamos a subir un chingo cae la distancia más larga sin morir por aquí un helicóptero nada está ahí abajo bueno vamos a seguir subiendo y ahorita regresamos ok bandero ya estamos en el límite aquí ya estamos en lo más alto que podemos estar ya no puedo subir más de repente el bajón entonces voy a esperar ahorita subir un poco más ahí y aventarme vamos a ver cuántos metros cuántos metros puedo caer y ver si podemos ganar este reto no mames creo que nunca he sido tan alto con un avión eh está muy loco esta noche hubiera muerto a esta altura yo creo sin pedos un test había un güey por aquí en un casa hay güey vamos a acercarnos al mar por cualquier cosa no pero creo que a qué edad sería más chido así puedo abrir el el paracayas creo que lo más bajo sin morir la distancia más larga sin morir o entendí mal oh qué pendejo entendí mal güey sí entendí mal bueno puede ser que caiga dentro del agua oh no pues sí morí jajajaja sí sí le entendí mal que tuviera una caída libre y y no y no muriera pero no ahora sí qué pendejo anda fíjense nomás nomás la viene a cagar 10.4 metros a lo mejor todavía lo puedo lograr 16 11 ah como quieran murió es en serio bueno mames esa agüita papá no estaba tan alto caíste bien entraste acá con 5 no hombre ah un fail total bueno bueno ojalá que les haya gustado este video recuerden si les gustó y quieren más de alfalto 90 en gta 5 recuerden dejar un like suscríbanse al canal si son nuevos lleguen sus comentarios sobre qué te les pareció este video oh puro fail puro fail no, 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 no ah, 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 ah ah, no mames ok esto ya faltaba mucho yo creo que le hice mucho de pedo cuídense banda gracias por estar por acá gracias por todo el apoyo nos vemos en la próxima si hay falta 90 y listo arenes ya nos vemos bye explota chingadera neta wey porque estoy pasando ah ok, ahora si bye